¡Dale, continuidad! ¡Pues no, Camila! ¡Por favor! ¡Que está con tiros de fuego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Balen! ¡Empezamos de cero! ¡Muy buenizo! ¡Otra vez! ¡Noventa y tres! ¡Noventa y tres! otra vez otra vez me la pico el dedo no vergüenza poneme la camisa me la gano no vergüenza acá acá respecto a la cara vamos a poner la cancha voy a que la pico voy a que la pico ¡Aquí está! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Como se lo más que bora! ¡Bien! ¡Aquí writesó! ¡La carrera! ¡Bien! ¡Bien! ¡No,nie! ¡Gracias!